Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y la infantería de Marina en Arauca rescató a una persona que había resultado herido por varios sujetos en la vereda de Barrancones. Al parecer el hombre se les hizo el muerto a los sicarios. La Armada Nacional logró en las últimas horas de salvar a un ciudadano de nacionalidad venezolana quien había sido atacado con varios disparos por hombres encapuchados en la vereda La Colorado sobre el río Arauca. Sí, buenas tardes para todos. El día de hoy en aguas del río Arauca, en el sector de Barrancones, fue rescatado un ciudadano de nacionalidad venezolana quien sufrió heridas por arma de fuego a manos de unos hombres armados que tenían intenciones de quitarle la vida y él, al observar la presencia del bote de la Infantería de Marina colombiana que se encontraba desarrollando sus labores diarias de control del tráfico fluvial y presencia sobre la afluente logró tirarse al río y pedir el auxilio de las unidades de la Armada colombiana. Según el comandante de la Infantería de Marina en Arauca, a la persona que resultó herida los hombres de la Armada Nacional le prestaron los primeros auxilios. El bote de la Armada colombiana procedió a rescatar a este hombre de 26 años, se le prestaron los primeros auxilios y se condujo a un establecimiento hospitalario aquí en el municipio de Arauca. Es importante que de esta noticia hay que resaltar que continuamos preservando la vida humana en los ríos de Colombia y continuamos desarrollando nuestros trabajos de patrullaje en el río Arauca. La persona herida narró a las autoridades que a él lo habían secuestrado algunos hombres armados en la población del Amparo. Esto es sujeto, argumenta que unos hombres armados lo conducían en un vehículo al lado venezolano, en el lado venezolano, y lo llevaban amarrado. Lo descendieron del vehículo con la intención de ultimarlo a orillas del río Arauca. Sin embargo, él da gracias a Dios por haber podido observar la presencia del bote colombiano y en un instante aprovechó para escaparse y tirarse al río. Cuando fue rescatado del río todavía tenía sogas amarradas a sus muñecas y ya tenía unas heridas por arma de fuego que sufrió durante el momento de huir. El alto oficial sostuvo que una patrulla de la Infantería de Marina se encontraba cerca del sector donde sucedieron los hechos. Bueno, afortunadamente el bote de la Infantería Marina y los hombres de la Armada Nacional estaban allí prestos para prestar esta ayuda y salvar a este hombre que se encontraba en malas condiciones en el río. Y se puede decir que fue un hombre afortunado porque en la inmensidad de este río Arauca que nuestra unidad se encontrara precisamente en ese lugar, pues es una coincidencia que él debe agradecer a Dios el día de hoy. Los infantes de Marina trasladaron a la persona herida al Hospital San Vicente de Arauca, donde recibe atención médica. Bueno, nosotros procedimos fue a conducir al individuo al Hospital San Vicente en el municipio de Arauca y ya las autoridades de policía continúan con los protocolos establecidos cuando hay heridos por arma de fuego. Al parecer la persona al recibir los disparos se hizo el muerto y los sicarios huyeron hacia territorio venezolano.